Otra vez Nico, a ver si la levanta un poco más, que ahora era la que tiró recién muy corta Al primer palo la terminaban despejando, mal pero la terminaban despejando Va a levantar la pelota, se mueve Belencio, fue el centro contra ella, cabecearon, la termina saca Se cobró, penal, penal, marca el árbitro, penal de Diego Levato, se lo marca contra Quiroga Si no me equivoco, sorprendido todos, eh, marcó penal Maglio, penal para Gimnasia Se dio la verdad, pensé que cobraba falta el ataque, porque es lo que suelen cobrar los árbitros Bien, un penal discutido por la gente de Douglas, también Guillermo Álvarez le ha protestado demasiado a Maglio Que no dudó, y es verdad, en marcarlo hace bien el turco, eh, no dudó un segundo Maglio Pitó rápidamente y marcó penal, va a ir Lucas Lich, va el zurdo, está tranquilo Lich Se mantuvo alejado de todas las protestas de los hombres de Douglas, que aún le siguen recriminando y le siguen marcando Sé que Quiroga no había sido agarrado por Giuda, por González Va a ser penal para Gimnasia, ya fue penal para Gimnasia, va a ser el disparo de Lucas Lich Quiere cantar gol en pergamino, quiere ponerse en ventaja frente a Douglas, 32 minutos y medio Llevamos este primer tiempo, hasta aquí 0-0 el partido Va a ir Lich, va a dar la orden Maglio Fue Lich, llegó, tiró, gol Gol, 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 gol Zurdo, fue, abrió bien el pie de su cara interna, de su botín, Zurdo, el balón abajo contra el caño, Zurdo, justamente de Álvarez, gana Gimnasia porque era más frente a Douglas Hayes, de penal, Lucas Liche, el autor del gol, canta el hincha del logro, explota la tribuna de Gimnasia, y el pergamino, gana el equipo de Trovi Brasero con gol de Liche La decisión ya la contamos, la determinación de Maglio quedó expuesta, la imagen televisiva ratifica, confirma que Maglio acertó en la decisión, después una ejecución de jerarquía de Lucas Liche para marcar el gol del lobo que hace que ahora sí esté ganando y esté logrando lo que merecía hasta aquí